Soy una sombra que vaga por la noche, amor Soy un lucero que se perdió en la oscuridad Soy golondrina que no levanta el vuelo Me siento solo como náufrago en el mar Porque vivir sin ti es morirme poco a poco Es desclavarle un quejido al corazón Vivir sin ti es volar con alas rotas A ningún lugar en la adversidad Vivir sin ti Quiero olvidarte Y eres huella en mi memoria tú Soy un adictor a la droga que me da tu amor Solo tú llenas los espacios de mi mente Si no te tengo Para mí esto es el final Porque vivir sin ti es morirme poco a poco Es desclavarle un quejido al corazón Vivir sin ti es volar con alas rotas A ningún lugar en la adversidad Vivir sin ti es morirme poco a poco Es desclavarle un quejido al corazón Es desclavarle un quejido al corazón Vivir sin ti es volar con alas rotas A ningún lugar en la adversidad Vivir sin ti Vivir sin ti es morirme poco a poco Sin ti Soy una sombra y soy lucero Que se perco en la oscuridad Vivir sin ti es morirme poco a poco Sin ti Es volar con alas rotas A ningún lugar en la adversidad Vivir sin ti es morirme poco a poco Sin ti Soy golondrina que no levanta vuelos Cuando estoy sin ti Música Sen ti es morirme poco a poco sin ti No quiero olvidarte porque eres la huella que está en mi memoria Vivir sin ti es morirme poco a poco sin ti Soy un adicto, solo tú llenas los espacios de mi mente Vivir sin ti es morirme poco a poco sin ti Es morirme poco a poco, ya no quiero vivir sin ti ¡Suscríbete al canal!